Vamos a presentar el programa de clausura de la exposición Charrería, Corazón de Nuestro México. Va a ser un esfuerzo mayúsculo de la unión de asociaciones de charros de Nuevo León porque prácticamente se van a traer a toda la familia y la intención de esto es que la gente se acerque un poco a la fiesta charra, que disfruten de los bailables, de algunas suertes que van a ser los charros aquí en Esplanada del Museo de Serio Mexicana el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Obviamente el museo va a tener una serie de actividades previas, iniciando a las 12 del día con un taller donde participa toda la familia, en el taller es para hacer un sombrero artesanal de charro y incluye un recorrido especial como dirigido básicamente a los niños pero que los papás también podrán disfrutar. Y a partir de la 1 de la tarde en la sala de exhibiciones de MUNE estará el doctor José Asunción Tijerina y él es el protagonista de la charraguera de Nuevo León y nos va a dar un recorrido especial para todas las gentes que quieran conocer más de cómo surgió este deporte en el estado, cuáles son algunas anécdotas e historias. Bueno, voy a pasar el micrófono al doctor para que nos presenten nuestros invitados. Tenemos el privilegio de tener en este momento una familia de cuatro generaciones de charros, con lo que queremos decirles que la charra es un deporte familiar del cual ellos se sienten muy orgullosos. Buenas tardes a todos. Agradecerle su presencia a esta rueda de prensa y agradecer sobre todo a MUNE, a todo el personal que se ha preocupado por presentar en una forma muy bella, extraordinariamente profesional, la exposición de charrería de nuestro México. Tratando de difundir lo que es nuestro, lo que es nuestra raíz, lo que es nuestro deporte nacional por excelencia y por decreto presidencial. Es un deporte donde se ha venido practicando a través de generaciones, por familias y quisimos invitar en este día a una familia que gracias a Dios nos pertenece al estado y son cuatro generaciones. El doctor Manuel Gil, el doctor Oscar Gil, también Gil Arruina y la cuarta generación es Oscar Gil Guajardo. Ellos son de una familia de mucha ala. El doctor tiene otro hijo, que es el arquitecto Javier Gil, que actualmente es secretario de actas de la Unión. Y Daniel, que lo conocimos un poquito más grande que a su hijo, excelente charro, de lo mejor del estado de Nuevo León, que han sabido conservar y preservar nuestra tradición. Así mismo está el doctor José Sergio Antiquarina, una persona muy colaboradora con la charrería, la verdad una gente muy preparada y conocedora de la historia de la charrería en nuestro estado y a nivel nacional, por lo cual se le nombró cronista de la charrería ya hace alrededor de unos siete o ocho años. Bastante apasionado y la verdad estamos muy orgullosos de que hayan presentado esta exposición en una manera de exaltar más que lo que es el deporte, la raíz de nuestro médico, nuestra tradición, nuestra cultura. Porque la charrería es deporte, es tradición, es cultura y como lo dice, es el corazón de México. En el estado de tres generaciones, pero la única que está en cuatro generaciones ahorita es la familia Gil. Hay una familia también, Gordillo o Agargos, que son de tres generaciones, también muy apasionados y preservadores de esto. Queremos invitarlos para que el domingo nos acompañen al cierre de esta exposición con una presentación de lo mejor del floreo. Ahí está Dani Gil, que es un excelente charro floreador y va a haber más gente que la verdad van a llevarse un buen sabor de boca al ver el floreo. Por condiciones del piso no podemos traer muchos caballos porque representa un riesgo tanto para el charro como para los caballos, pero tenemos unos tres caballos para que los caballos también arriba como lo hemos estado haciendo. Va a haber bailarles y vamos a tratar de que estén más cerca de nosotros y resolver dudas o preguntas que puedan tener acerca de lo que es nuestro deporte. Es un deporte que en el estado ahorita tenemos el tercer lugar nacional, se trata con la asociación de corteo. Hemos sido varias veces campeones nacionales de una charrería organizada de más de 1.200 asociaciones a nivel nacional y 120 y tantas asociaciones en Estados Unidos. En el estado ahorita, le doy las gracias a mi señor padre, doctor Manuel Cidaneciel, por habernos inculcado este deporte tan lindo, tan maravilloso, que nos distingue como mexicanos. Y a la vez, yo hice lo único que hizo mi padre con mi hijo y ahora con mi nietos. El estar en la charrería nos involucra en tantas costumbres y tradiciones que afortunadamente integramos a la familia. Y aquí se encuentran mis hijas, mis dos hijas que también han participado como escarruzas, y eso nos ha ayudado de muchas dichas, muchas bendiciones y muchos logros. Y yo invito a toda la sociedad que se arrime a los pies donde escuchamos aquí en nuestro estado para ver si pudiera coincidir con nuestra idea y seguir con las predicciones de nuestro amistadito. Tienen alrededor de ocho bailarles, estamos hablando de unas 16 gentes bailando, y de floreadores vamos a traer alrededor de ocho floreadores, que van a ver excelente floreo. Vienen hijos de otros compañeros charros, no son gente que estén en forma profesional, es parte de la cultura de la charrería, de impartir lo que es el deporte, o sea, lo que es nuestra raíz, en cara de tapatío, en vestirse de delitas, que para nosotros también es bien importante el apoyo familiar, porque si no tenemos el apoyo de la familia, la verdad que este deporte no lo podemos llevar a cabo, porque requiere tiempo, requiere dedicación, mucha gente se queda con la idea de las películas de los charros, de los borrachos y eso, la verdad es que esto es mucho trabajo y tienes que tener mucho apoyo de la familia. Yo ahorita en el puesto que estoy, si no fuera por mi esposa y mi hija, sería mucho más difícil poderlo llevar, porque son las que te mueven, aparte, cosas que uno por su trabajo no puede dedicar demasiado tiempo. Entonces realmente nosotros nos conocemos, mi compadre Oscar, el doctor Chorón, desde hace veintitantos años que entramos nosotros a la charrería, y siempre hemos estado como familia, lo conocimos muy chiquito, y hemos tratado siempre de preservar lo que es el ambiente familiar. Antes que nada, nuestro eterno agradecimiento para los tres museos, sus directivos, y de una manera muy especial a la licenciada Elvira Ramos, que ha puesto todo su empeño en que esta exposición y estos recorridos y estas pláticas acerca de lo nuestro han sido todo un éxito. De verdad, muchísimas gracias por seguir. El único entretenimiento deportivo y cultural e histórico, 100% media vez más, nuestro agradecimiento, y los invitamos cordialmente a que conozcan los orígenes de esta actividad que, como lo dijera el maestro Manuel Esperón, y luego la voz del afamado cantante Jorge Negrete, porque Alberto Negrete Moreno, aunque lo quieran o no, es lo nuestro. Y de allá venimos, de una o de otra manera, pero de allá venimos porque es el origen del México auténtico. Anteriormente estábamos combinados con sangre francesa, italiana, norteamericana, etc. Y en ese tiempo, después de la Revolución Mexicana, las autoridades se preocuparon por darle una identidad propia al mexicano. Y en ese tiempo se empezó a difundir el traje de charro, los trajes de adelinta, los trajes de china poblana, como auténticos, como nuestros. De esa manera se vino difundiendo y promoviendo esa actividad que era a la que se dedicaba el mexicano antiguamente, porque México era un país agricultor y ganadero, cuando mucho minero. Pero entonces esas necesidades de las labores del campo obligaban al mexicano a tener su caballo y a vestirse de cierta manera que se protegiera de las inclemencias del tiempo. Así nació el traje de charro, que lo fue adornando el mismo artesano mexicano con figuras de piel de animales que se cazaban en el campo. Y después con partes de plata, que era el principal producto metálico que se encontraba en nuestro país. Anteriormente, recordemos, hice una historia que al indio mexicano no se le permitía vestir ni de seda ni de telas finas, simplemente de manta y guarache con mucho. A partir de entonces se fue estableciendo lo que es el traje de nombre del campo, que vino a redundar en la actualidad por el traje de charro. Las habilidades que hacían los mexicanos a campo abierto, después de la Revolución Mexicana, se trasladaban a las grandes ciudades, en las grandes ciudades se organizan, se construyen un lugar adecuado y se viene a establecer como deporte últimamente. Por decreto presidencial en 1932, se lanza el decreto, se aprueba para considerarse a la charrería como el deporte nacional por excelencia, único deporte 100% mexicano. La charrería está considerada como la segunda reserva de nuestro ejército mexicano. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que se consideraba al mexicano un individuo apto para el manejo de los animales, de los caballos y de las armas cuando defendían los caminos de México. Independientemente de que después de la Segunda Guerra Mundial, los primeros, las primeras agrupaciones que se pusieron a la orden del ejército federal, fue la charrería precisamente para que en caso de que fuera necesario, la charrería estaba lista a defender a México. En partir de entonces se consideró segunda reserva de nuestro presupuesto. Así que es un tema muy extenso abordar el tema a profundidad en estos momentos. Pero sí, los invitamos muy cordialmente a que visiten la sala de exposición donde se encuentran artículos charros desde los mismos inicios de la charrería, artículos que tienen más de 100, 150 años de existir y que nos mueven a pensar cómo era nuestro país y cómo eran nuestros antepasados. Muchísimas gracias a todos ustedes, a sus directivos porque fueron prácticamente los primeros que se han ocupado de difundir, de promover y de dar las facilidades para dar a conocer nuestro ahora, nuestro deporte nacional y sobre todo nuestra tradición, la única tradición mexicana. Y los invito a repetir mentalmente la famosa ley que existe desde muchos, muchos, muchos años. Vestirse de charro es vestirse de México. Aunque ustedes vean que aquí solamente están sentados varones, la verdad es que hasta mediados del siglo pasado el papel de la mujer estaba un poco relegado, pero a raíz de que la mujer pudo votar, también la charrería, la mujer decidió participar activamente y tenemos a todas estas adelitas chinas poblanas que también van a participar y forman parte de estas familias. En algunas ocasiones, en las escaramuzas, van cambiando las generaciones porque, bueno, las señoras de pronto se convierten en mamás y se alejan del deporte. Sin embargo, hasta las abuelitas siguen participando. Y aunque se complicase de ustedes también, o sencillamente son las esposas de los charros quienes están continuamente apoyándolos a ellos. Gracias. 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 Gracias.